¿Cansado de esas mangueras de plástico duro tan difíciles de manejar? ¿Tienes problemas para engancharla a la toma de agua y tu pistola está anticuada? Tenemos la solución para ti, la Manguera Mágica. Gracias a su construcción con látex y poliéster, la Manguera Mágica es capaz de triplicar su tamaño cuando el agua corre por su interior. Es muy flexible y al terminar vuelve a su tamaño inicial. No pesa nada, apenas 800 gramos, y se recoge muy cómodamente y sin esfuerzos. Perfecta para uso doméstico y profesional. Además se conecta sin problema gracias a los resistentes conectores ABS que lleva incorporados. Disponible en tres tamaños distintos para que elijas la que más te conviene. Encontrarás otras mangueras similares en el mercado, pero solo EHS te ofrece la auténtica manguera extensible y te regala una pistola de 7 posiciones para facilitar incluso más tus tareas. ¡No esperes más! Consigue tu Manguera Mágica con todos sus complementos por el módico precio que aparece en pantalla. Recuerda, EHS te ofrece la mejor oferta en mangueras del mercado. Hola amigos, bienvenidos a EHS. Hoy os traemos un producto que os va a encantar, sobre todo a todos aquellos a los que os gustan los jardines y las plantas. Y en el plató está con nosotros mi querido amigo Jordi, que nos trae la Manguera Mágica. Hola Jordi. Hola Alejandra. Oye, ¿esta es la Manguera Mágica? Aquí la tengo, la Manguera Mágica. ¿Y Mágica por qué? Pues muy sencillo. Imagínate tú que te reúnen en el jardín con toda la familia y conocidos, la ponemos en la toma de agua y vemos que la manguera triplica su tamaño cuando empieza a entrar el agua. ¿Qué te parecería? Pues me parecería magia. Mágica, ¿verdad? Pues esa expansión de la manguera es la que hace esta manguera muy especial. Ah, bueno, me parece increíble. Efectivamente, y magia y ciencia. ¿Por qué ciencia? Porque tiene dos componentes que la hacen tan mágica que son el látex y el poliéster. El látex que hace que se contraiga, se expanda y se retraiga cuando entra agua o sale y el poliéster que está en la parte externa es lo que hace que tenga durabilidad y tenga dureza, digamos, aunque flexibilidad. Bueno, es que además veo que no pesa nada porque te veo manejarla de una manera con una facilidad. Sí, mira, puedes sostenerla para que veas... Esto es fantástico. Lo puede utilizar un niño, lo puede utilizar una persona mayor. Me parece, es increíble. Sí, además esa magia, lo vamos a ver aquí, es lo que se expande, como decíamos. Claro que sí. Triplica su tamaño, que eso es muy importante porque aparte lo que hacemos es cuando se retrae poder colocarla en cualquier sitio, en cualquier cajón y siempre tenerla en perfecto estado de revista, que es fantástico. Exacto, no como las que tenemos ahora en los jardines, que están totalmente destrozadas después del invierno, nos vamos con ellas revolcando por todas partes, nos ponemos perdidos de agua. Efectivamente, con la manguera mágica eso no ocurre. Y además, calidad, tenemos este conector ABS, uno en cada punta, que lo que hace es que no gotee, es decir, regamos las plantas pero no regamos a nosotros, como siempre suele pasar que nos ponemos todos mojados. Y de dónde has visto tú, Alejandra, que cuando vayas a comprar una manguera te regalen la pistola. Bueno, desde luego en ningún lugar, siempre tienes que comprarla aparte. Pues aparte de mágica, fantástica, porque le vamos a regalar a todo el mundo que tenga esta manguera, vamos a regalarle la pistola en siete posiciones que tienes precisamente en tu mano. ¿Esta? Efectivamente. Bueno, me parece increíble, fíjate qué pistola más estupenda y tiene siete posiciones. Además, mira, estás apretando ahora, ¿vale? Sí, pues imagínate que podemos poner esta pestaña. ¿Y ya? ¿Y puede seguir regando sin necesidad de apretar? Sin esfuerzo alguno, ¿vale? Increíble. En siete posiciones, desde una pequeña lluvia para regar flores hasta poder llegar a los sitios del jardín que no llegamos nunca. O sea, por eso es mágica, es mágica y efectiva. Y además, creo que está disponible en tres tamaños, ¿verdad? Efectivamente, Alejandra, en tres tamaños. Uno pequeño de tres metros y medio, que la convertimos en una manguera de diez metros y medio. Otra de cinco, que la convertimos en una de quince y una grande de siete metros y medio, que la convertimos en la priorera de veintidós metros y medio de manguera. Fíjate qué casa puedes tener, o sea, para cualquier tipo de casa. Desde luego que sí. ¿Sabes una cosa, Jordi? Estoy deseando probarla. ¿Qué te parece, Alejandra? Si me voy adelantando al jardín, voy preparando la demostración y nos vemos en nada. Pues me parece perfecto, Jordi. Venga, voy para afuera. Claro que sí. Bien, pues solo en EHS tenemos esta oferta. Os regalamos, con la manguera mágica, la pistola de siete posiciones. ¿Os venís conmigo a ver a Jordi? Venga. Yo soy jardinero de profesión y suelo desplazarme a las casas de mis clientes para trabajar. Llevo mi propio material, así que siempre estoy moviendo mis cosas de la furgoneta a la casa y al revés. Recuerdo cómo detestaba cargar con mi vieja manguera. Pesaba mucho, me tropezaba con ella y además siempre acababa enredada con cualquier trasto de la furgoneta. Y esto me ponía de un mal humor. Pero esto ya no me pasa desde que uso la manguera mágica. Es tan flexible, ligera y ocupa tan poco que puedo meterla en una bolsa para transportarla más cómodamente. Estoy muy contento con la manguera mágica. Trabajo más a gusto y eso me hace tener mejor relación con mis clientes. La manguera mágica ha cambiado por completo mi forma de trabajar. ¿Quieres disfrutar de las ventajas de la manguera mágica? Pues llama al teléfono que aparece en pantalla y recibelá en tu casa por este módico precio. Elige tu tamaño y aprovecha esta oferta en exclusiva que te trae EHS. Además, por la compra de la manguera mágica, llévate una pistola con siete posiciones. ¿Quieres conocer más sobre el funcionamiento de la manguera mágica? Pues quédate con nosotros para descubrir todos sus secretos. Pero Jordi, ¿dónde me has traído? ¿Qué sitio tan bonito? Al jardín. Bueno, me encanta. ¿Te gusta regar? Me encanta regar. Sabes que relaja mucho regar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es esto? Esto es una manguera igualita que la que yo tengo en casa. Una manguera de toda la vida. ¿Ah, sí? Si te dijera que vamos a romper un mito... ¿Ah, sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. A ver, a ver, a ver. Aquí vamos a desmontarlo. ¿Ah, sí? ¿Vale? Bueno, venga, vamos. Coge la manguera. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Pesa, ¿no? ¡Uf! Que sí pesa. Pues imagínate con agua. Coge la punta de la manguera y sigue sosteniendo. ¿Así? Así, a ver. Pesa, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues que moja muchísimo. Ten cuidado. Sí, 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 que está chorreando. Está goteando, ¿verdad? Sí. Además, por donde lo debe... Y aquí también gotea. Como vemos, también gotea aquí. ¿Vale? Vamos a cerrarla para que no gotee más. Eso es lo que pasa con una manguera convencional. Que acabamos goteándola porque está enmarañada. Sí. Porque nunca la desembarañamos, porque con la temperatura lo que hace es ponerse más rígida. Se rompe. Se hacen nudos, se rompe. Eso es lo que pasa. ¿Sabes qué voy a hacer con la manguera? ¿Qué es lo que vas a hacer con esta manguera? Quitarla de aquí. Guardarla, ¿no? No, no. A la basura. ¿Se va a ir directamente a la basura? Déjala aquí que le tiramos a la basura. Pues no. ¿Vale? Y hablamos del peso, ¿te acuerdas? Exactamente, porque pesa, vaya tela lo que pesa esta manguera. ¿Cuánto pesa la manguera? Pues vamos a verlo. ¿No sabes? No tengo ni idea. Pues mira la basura que está la manguera aquí, la misma manguera. Ahí pone error. Error, ¿verdad? Sí. Porque la basura, perdón, solo acepta 8 kilos y quiere decir que la manguera pesa más de 8 kilos. Ah. Y si miramos la manguera mágica. A ver. 800 gramos. 10 veces menos que una manguera convencional del mismo tamaño. Menos que un paquete de azúcar. Sí. Y esta, más que 6 cajas de leche. Bueno, pues yo creo que me quedo con esta. Pues nada, vamos a quedarnos con la manguera mágica. Sí, sí, sí. Y Alejandra, ¿quieres saber lo sencillo y fácil que es usar la manguera mágica? Pero tan fácil como antes que nos hemos puesto perdidos de agua, Jordi. Hombre, no. Lo que va a ser ahora es facilísimo. Míralo. Tenemos aquí la manguera mágica y además se instala. En un minutito ponemos la toma de agua, que es muy sencilla de instalar. La pistola que va de regalo. Ajá. De 7 funciones. Y una vez puesta, puedes darle al agua que vamos a empezar a regalar. ¿Seguro? Seguro. ¿Tú quieres que nos mojemos de nuevo? Efectivamente, vamos a mojarnos de nuevo. Uy, pero bueno, no sale nada de agua. Nada de agua. Pero ¿y dónde pretendes llegar con esto? Si es cortísimo, Jordi. Un momento, un momento, un momento. Esto se está haciendo larguísimo en un segundo, pero bueno. Tres veces su tamaño, Alejandra. ¿Y cuánto medía? Esta medía 3 metros y medio, que es la pequeña, y se convierte en 10 metros y medio. Fíjate en un segundo. Pero tenemos la de 5, que se convierte en 15, y la de 7 y medio, que se convierte en 22 metros y medio. Con esto puedes llegar a cualquier rincón de tu jardín. A cualquier lugar, efectivamente. Y sin ningún tipo de preparación previa. Y además, gran calidad, porque se expande, no es magia, es porque tiene látex dentro, que hace que se contraiga, que se expanda con el agua, y luego poliéster fuera, que lo que hace es durabilidad. Es decir, puedes ponerla al sol o al frío, que dura un montón de tiempo. Pues ¿sabes qué? Estoy deseando empezar con ella. ¿Puedo regar yo? Rega tú. ¿Sí? Venga, vamos allá. Ya veo que estás disfrutando mucho regando con la máquina mágica, Alejandra. Me encanta, Jordi. En mi casa va a haber tortas esta vez para regar, ¿eh? Y sin goteo alguno, ¿eh? No hay botitas, solamente se regalan plantas. Bueno, fíjate qué maravilla, con una sola mano da gusto. ¿Y la pistola? Una maravilla. ¿Quieres que te explique más? Por supuesto que sí. Sabes que la pistola, como hemos dicho, tiene siete posiciones. Sí. Para que vean los espectadores. Tenemos este que está regando, que es el general. Tenemos el centrado, cuando quieres mojar a alguien o quieres llegar lejos. Sí. Tienes el cono, estamos regando todas las plantas a la vez. ¿Ves? El full, que es cuando quieres llegar a un cubo o quieres regar un buen chorro de agua. Sí. La neblina, cuando quieres ver las plantas y ver una planta muy determinada. Y luego el che. Esta. Es perfecto si quieres mojar a alguien. Efectivamente. Y aparte, si la comodidad de que, por ejemplo, cuando quieres regar y no quieres apretar en la palanca, puedes dejarlo perfectamente. Ah, fíjate. ¿De acuerdo? La pistola de riego incluida con la manguera mágica está fabricada en plástico de alta calidad y es resistente a fuertes impactos, asegurando su durabilidad durante el paso de los años. Cuenta con un diseño ergonómico que se amolda a tu mano haciendo su funcionamiento cómodo e intuitivo. Esta completa pistola permite seleccionar entre siete tipos de modo de riego y elegir el que más se adapte a tus necesidades. En el modo ducha, el agua saldrá por los orificios que bordean la pistola como si de una regadera se tratara. En el modo piso, el agua saldrá con la potencia necesaria para limpiar todo tipo de suelos y superficies. En el modo centrado, tendremos un torrente abundante de agua, ideal para regar césped y árboles. En el modo cónico, el agua saldrá creando visualmente un cono. Con esto conseguiremos abarcar más extensión. En el modo full, el agua saldrá de un modo fuerte, pero sin dañar aquellas superficies de resistencia media. En el modo niebla, la salida de agua será igual al de una lluvia fina, ideal para regar las flores más delicadas. Y por último, con el modo jet, conseguiremos llegar a los lugares más inaccesibles como paredes altas o tejados gracias a su potente y fino chorro de agua. Además, la pistola incluida de regalo en tu manguera mágica cuenta con un gatillo bloqueable. Ya no es necesario hacer fuerza con las manos, esta pistola la hace por ti. Encontrarás otras mangueras similares en el mercado, pero solo EHS te ofrece la auténtica manguera extensible y te regala una pistola de 7 posiciones para facilitar incluso más tus tareas. EHS te ofrece la mejor oferta en mangueras del mercado. Tú tienes la de 3,5, pero a mí me gustaría probarla de 7,5. ¿Ah, sí? Venga, que quiero verlo, claro que sí. Venga, ven conmigo que vamos a verlo, claro que sí. Abrimos el grifo y como podrás comprobar, se expande. Es impresionante, fíjate cómo se va llenando de agua y se va haciendo grande a la vez. ¡Increíble! Ya verás cómo el látex lo que hace es ir llenando, ir expandiendo la manguera hasta llegar a sus 22,5 metros porque es a la de 7,5. Yo voy regando y además el poliéster protege para que la capa exterior de la manguera no se dañe. O sea que tenemos una manguera segura y larga, ¿no? Y tan larga que aquí sobra. Vamos, que puedes dar dos vueltas al jardín si quieres. Me voy a quedar aquí de todas maneras porque ahora me vas a apagar la manguera y vamos a ver el efecto contrario que hace el látex, que es contraerla. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, yo sigo regando, subo y a medida que voy subiendo y regando... Se va contrayendo. Se va contrayendo, pero ¿y lo ligera que es? Es increíble. ¿Te das cuenta? Para cualquier persona, niño, una persona mayor puede regar perfectamente con ella. Cualquier persona, además, tiene tres tamaños para cualquier tipo de casa o piso. Pues nada, tenemos la de 3,5, tenemos la de 5, que se convierte en 15 y esta de 7,5, que se convierte en 22,5 metros de manguera. Además, tiene los conectores ABS de seguridad que, como has visto, hemos tirado de la manguera, pero ni gota de agua. ¡Qué maravilla! Ya saben ustedes, llamen ahora porque tenemos en EHS la oferta maravillosa de la manguera mágica, más los conectores ABS, más la pistola de 7 posiciones por el precio, que aparece ahora mismo en pantalla. No dejen de hacerlo. ¿Quieres que te diga una cosa? Dime. Que la manguera convencional ha pasado a la historia. Yo creo que también, fíjate. Sí, 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 yo creo que sí. Pues de hoy ha sido otra cosa definitiva. Desde luego que sí. Oye, como hemos regado al jardín, ¿por qué no te parece si te invito a una limonada y regamos nuestros paladares? Pues me parece estupendo. Oye, ¿tú sabes que yo me voy a llevar dos? Yo creo que sí. Hoy te hemos presentado la manguera mágica, un instrumento que hará que regar sea más fácil. Gracias a su innovador diseño a base de látex y poliéster, es muy flexible, ligera y fácil de usar. Es capaz de triplicar su longitud cuando el agua pasa por su interior y contraerse cuando deja de pasar. Además, viene con unos conectores ABS para facilitar su conexión a la toma de agua y a la pistola de siete posiciones que viene incluida en esta oferta exclusiva de EHS. Está disponible en tres tamaños diferentes para que tú puedas elegir el que más te convenga. Llama al teléfono que aparece en pantalla y consigue tu manguera mágica por este increíble precio. Y recuerda, también nos puedes seguir en Twitter y Facebook o a través de nuestra página web www.eHS.tv. Hasta la próxima.